Papaya, duera, pam Me asomé al balcón y la vi a lo lejos Me bajé corriendo a la calle Pero no la veía y me di un consejo No la busques volverá quizá otro día Desde mi balcón observé la calle Esperando verla que me apareciera Pasé el día observando y esperando Pero no volvió, me moría a la espera Y un día llegó en que apareció Sin saber por qué de pronto volvió Su sonrisa fue graciosa y sincera Y cuando bajé estaba a la espera Desde mi balcón me sentía seguro Ahora estoy aquí junto a ella inseguro No supe decir lo que ella esperaba Solo abrí mis ojos, solo la miraba Entonces miró hacia aquel balcón Y me sorprendió lo que me decía Entendía mejor desde ese balcón Sentía latidos de mi corazón Y por fin hablé Le dije de pronto Si mi corazón te adoro de pronto Ella sonrió graciosa y sincera Mi balcón ya está siempre en primavera Un día llegó en que apareciste Sin saber por qué de pronto Sin saber por qué de pronto me viste Su sonrisa fue graciosa y sincera Y cuando bajé estaba a la espera Sí, cuando bajé estaba a la espera ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!